Este año la maestría ha logrado, pese a todas las circunstancias adversas por las que está atravesando el mundo, ha logrado desarrollar sus actividades académicas en un ciento por ciento con una participación del 98% a través de los encuentros virtuales. Por otra parte, la maestría está adelantando los documentos para presentarse ante el Ministerio de Educación Nacional a obtener nuevamente la renovación de registro calificado. Esta renovación viene con una actualización curricular para poner la maestría a tono con los avances en educación a nivel de maestría y con lineamientos internacionales. También hemos participado en eventos internacionales como la Cátedra Internacional Dialogando con el Mundo, que la certifica la Red Rumbos, ahí hemos participado varios docentes de la maestría. Hemos desarrollado eventos como el conversatorio en educación inclusiva con la participación de docentes de la maestría, con docentes de otras instituciones, con estudiantes de la maestría que vienen adelantando sus trabajos de grado sobre el tema de educación inclusiva y han elaborado estados del arte sobre el tema y los han presentado ante la comunidad académica e investigativa a través de esos conversatorios. Para el próximo año vamos a continuar con ellos, pero ya en un escenario internacional con la participación de universidades latinoamericanas. Y también vamos a desarrollar aulas espejo para que los estudiantes puedan tener una movilidad internacional y participar y compartir experiencias con estudiantes y docentes de otras universidades latinoamericanas. Tendrán muchos proyectos más que se los iremos compartiendo para mantener esta maestría actualizada y en un desarrollo con alta calidad. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias. Gracias.